Buenas noches, buenas tardes, muchas gracias. Es siempre un placer estar de vuelta en Tucumán. Creo que falta poco tiempo para que se cumplan casi 50 años de la primera vez que hablé para la Fundación. O sea que es bastante tiempo de relación. Para esta charla decidí no hablar de la coyuntura. O sea, no hablar de qué está pasando con el dólar, con la inflación, con la actividad, si aguanta, si no aguanta. Después, si quieren, me hacen preguntas y, por supuesto, como no sé, no lo responderé. Pero, de todas maneras, lo que quiero es hacer otra cosa. Entonces, quiero hablar de cómo se para la inflación, en mi opinión, y cómo volvemos a crecer. Algunos aspectos conceptuales. Esta es la relación entre el PBI por habitante de Argentina con respecto al promedio mundial. Desde 1870. Hacia 1913 teníamos tres veces el promedio mundial. Y ahora es igual al promedio mundial. El mundo aprendió a crecer y nosotros a decrecer. Uno puede dedicar mucho tiempo para ver qué pasó en 100 años para tener semejante decadencia. Note que hablo de 100 años. Con todo tipo de gobierno, con todo tipo de política. Pero a mí me resultó más interesante preguntarnos cómo hicimos antes, entre 1870 y 1913, para pasar de una vez y media a tres veces. En un país que estaba saliendo de una grieta mucho peor que esta porque era sangrienta. Un país de un millón ochocientos mil habitantes, casi todos analfabetos. Y de golpe nos convertimos en la China del mundo, el milagro del mundo. Tazas de crecimiento del 6% por año. Importamos 8 millones de personas. Importamos tecnología, capital. ¿Y por qué me interesa? Porque yo creo que hay que repetir exactamente lo mismo. Si es que queremos salir de la decadencia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, lo primero que pasó es una constitución basada en propiedad privada, actividad privada, leyes justas, tendencia a la igualdad. Una constitución sabia de la cual nos hemos olvidado. Lo segundo que pasó es de que teníamos leyes estables. Y lo tercero que pasó es de que nos insertamos en el mundo. Hay gente que dice, bueno, pero el mundo en ese momento necesitaba alimentos. Argentina era un lugar vacío. Hoy en día necesita alimento, necesita energía, necesita minería, necesita industria del conocimiento. Cosas que Argentina puede proveer. ¿Y por qué no la proveemos? Primero, porque nos metimos en sustitución de importaciones, creyendo que ese era el camino. Segundo, nos olvidamos de la constitución. Y tercero, nos olvidamos de leyes justas y estables. Por lo tanto, tanto para bajar la inflación como para volver a crecer, lo más importante son los aspectos institucionales. Antes de ayer me tocó participar, digamos, de una mesa redonda de Clarín, donde estaban ex ministro, Melconian y compañía. Había siete minutos. Y mi conclusión es, si yo tuviera que decir que lo más importante de Argentina es la pérdida de la confianza. Y ya voy a explicar qué significa la pérdida de la confianza. Cuando la gente prefiere estar afuera y no en Argentina. Entonces, esa es la precondición. ¿Cuáles son los factores que afectan al bienestar? Argentina tiene algunos logros. Ejemplo de éxito, a pesar de haber sido castigado de una manera fenomenal. Todo iniciativa privada es el sector que avanza la tecnología al 4% por año, a pesar de los impuestos a las exportaciones, a pesar, digamos, de todas las trabas que le ponen al campo, creyendo que eso nos retrasa. Argentina puede aumentar en forma significativa su producción al bienestar. Acá tienen los índices de mortalidad infantil. En el mundo, en los desarrollados, Sudamérica, Argentina. Este es un fenómeno mundial, que después se explica los factores demográficos, que es el principal factor del mundo en este momento, el envejecimiento. Estos son las vacunas y los avances de la medicina. Esto es la parte educativa. Si bien la calidad promedio ha disminuido, y eso se ve en los exámenes, de todas maneras, miren lo que está pasando con la cantidad de alumnos. Esto, si tomara hoy, ahora sería mucho más bajo. Estos son logros. Ahora, miren los fracasos. Esta es la tasa de inflación de Argentina desde el 72. Comienza con gelba, congelamiento de precios de tipo de cambio de salario, crédito subsidiado. Se le da vuelta a los términos de intercambio, quedamos colgado de un pincel. Crisis, Rodrigazo, primer salto, unificación cambiaria segundo. Luego viene de alta inflación, pero decreciente a la parte militar. Luego está la primera parte de Alfonsín, el plan austral. Luego viene la segunda parte y las dos hiperinflaciones. Pequeño comentario. Las hiperinflaciones en la Argentina fueron siempre cuando dejamos flotar la moneda, que es lo que proponen todos los economistas. No se dan cuenta que Argentina, la unidad de cuenta es el dólar, y el principal factor determinante de la inflación en la Argentina es el dólar. Devaluar o flotar sin reserva y sin confianza es un total salto al vacío. Luego viene convertibilidad. Gran hecho. Estabilidad, 2001, relativa estabilidad, y dónde estamos ahora. Eso fue un desastre. Cuando yo hablo en el mundo, tengo que decirle, mire, la tasa de inflación que yo hablo es mensual. La que para ustedes es anual, digamos, acá es mensual. Pobreza. Este es el índice de Ferreres. Esta es la encuesta de hogares. Esta es la verdad. Supuestamente, pero la verdad es esta. Y ahora estamos en 40. Subiendo. Un fracaso impresionante. Entonces, miren el déficit habitacional. Tres millones y medio de falta de vivienda. ¿Por qué? Por la inflación. ¿Cómo por la inflación? Ustedes conocen qué es lo que es la carga frontal de la deuda. Si yo tengo cero de inflación, siete de tasa de interés, pido prestado 200 mil pesos o dólares, a 20 años pago 1.300 por mes. Si la inflación es el 30, la tasa nominal, para que sea 7 real, se va al 39. La cuota se me va a 5 mil. Y si la inflación es el 100, la cuota se va a más de 10 mil. ¿Y quién puede pagar esas cuotas? Es pagar toda la deuda al principio. Claro, después la deuda no vale nada, pero ¿quién puede pagar las primeras cuotas? Por eso es tan importante eliminar la inflación. Ahí está la clave. La confianza. ¿Qué dice el diccionario? Esperanza de que una persona o cosa funcione o se comporte como está previsto. O sea, la certidumbre de que van a cumplir con las promesas. Ahora, esto es la forma más fácil que yo vi cómo explicar cómo funciona la economía. Sumamos que eso sea un cubo en la capacidad productiva. Adentro está el nivel de actividad económica. Por algo que se llama ley de 6, oferta es igual a la demanda, si no hubiera válvulas que salgan y pongan poder de compra, el globo estaría siempre inflado. Y el problema sería puramente ingenieril. ¿Cuánto aumento la capacidad productiva? Pero eso no es economía. Economía tiene válvulas que le sacan y le ponen poder de compra. Gobierno, déficit fiscal, demanda de dinero, banco central emitiendo. Piensen por un instante, si el globo está plenamente inflado y yo le pongo poder de compra de acá, que lo infla más al globo, ¿qué tiene que pasar con ese poder de compra? Tiene que irse por las otras dos válvulas. ¿Y cuáles son las otras dos válvulas? Precio y sector de Estado. ¿Qué es Keynes? La gente por miedo saca dinero para este lado y los precios no pueden bajar, son inflexibles a la baja. Entonces se desinfla el globo. Entonces Keynes dijo, cuando pase eso, vuelvan a poner poder de compra. Los neocaynesianos entendieron que había que poner siempre poder de compra aunque el globo no esté inflado, pero no esté desinflado. Esto es para Estados Unidos la brecha entre la capacidad productiva y la producción. Esta es la capacidad productiva. Pequeño comentario para que se acuerden de su matemática. Si la tasa de crecimiento fuera una constante, esa curva sería exponencial. Esto es una línea. Eso implica que la tasa de crecimiento está bajando. Estados Unidos no puede crecer al más del 2% por año. porque no invierte lo suficiente, porque no crece la población y la mano de obra. Y esta es la realidad. Son las pequeñas fluctuaciones que dependen de las crisis. Miren, la última crisis fue cuando fue la crisis inmobiliaria. Después vamos a ver lo mismo para Argentina. Esto es Argentina. Tasa de crecimiento anual. 18 años negativos, 22 positivos. No hay país en el mundo que tenga esta volatilidad. ¿Quién puede crecer con esta situación? La pregunta es ¿por qué? Bueno, primero, miren el mísero promedio de crecimiento. Hubo dos periodos altos. Convertibilidad y los primeros años de Kirchner. Factores totalmente distintos. El primero, inversión. En el segundo, precios internacionales altos. Pero miren la tasa promedio de crecimiento. Ahora, si yo abajo de esto pongo la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente no mide cuán competitivo es un país. Mide la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Cuando yo tengo déficit es porque gasto de más. Cuando tengo superávit es porque gasto de menos. Y esto es una identidad contable. Es decir, no es discutible. Ahora, hay que dividirlo en quién es el que gasta de más o el que gasta de menos. Y este es el sector público. Y este es el sector privado. Y ustedes van a ver que cada vez que cae el producto es porque tenemos una crisis de balanza de pago. ¿Y por qué la crisis de balanza de pago? Porque el gobierno gasta de más y el sector privado dice ahora me van a estafar a mí y saca la plata y compra dólares. ¿Cuál es la solución argentina? Que no pase. ¿Cuán difícil es eso? Bueno, si la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos no hay que gastar de más. Entonces, primera solución argentina es bajar el desequilibrio público y que el sector privado aumente su confianza y gaste y gaste en inversión. Los economistas dicen Argentina tiene un problema estructural de falta de divisas. Falso. Hay otra identidad que dice la variación de reserva es la diferencia entre lo que yo emito y lo que la gente demanda de lo que yo emito. son identidades contables. Si yo no gasto de más y no emito de más nunca voy a tener el déficit en cuenta corriente y nunca voy a perder reserva. Entonces, nuestro problema es echarle la culpa a pseudo problemas estructurales cuando el verdadero problema estructural es que somos absolutamente irresponsables. Ahora, miren lo que pasaría si nosotros elimináramos esos ciclos negativos. Automáticamente la tasa promedio de crecimiento sería 4%. Qué maravilla que hace el Excel con 4%. Pero acá hay muchos empresarios. ¿Cuánto le cuesta a ustedes cada año negativo que tienen una maquinaria parada y sin producción? Entonces, lo que ustedes hacen es piden una tasa de retorno altísima para compensar ese riesgo y por lo tanto bajan la inversión. ¿Qué pasaría si Argentina elimina esos ciclos con prudencia? Automáticamente subiría la inversión y subiría el crecimiento. Entonces, tendríamos dos factores que contribuyen al crecimiento. Técnicamente es fácil. El problema es políticamente. La confianza. Mariano Grondola que todavía vive digamos hace varias décadas definió que hay tres etapas de confianza. Cortísimo plazo muevo mis activos financieros. Si yo creo que me van a estafar ¿qué hago? Compro dólares. Me los llevo afuera. Argentina tiene 450 mil millones de dólares afuera. ¿Por qué? ¿Porque somos malos patriotas? No. Porque nos estafan. Es más, ocho veces hemos defaulteado y una vez cantando el himno nacional como diciendo somos estafadores qué bien que somos y lo consideramos natural hacerlo a eso. ¿Usted sabe el costo que eso tiene? ¿Por qué nadie nos presta? Argentina no tiene un gran déficit fiscal comparado con otros países. La deuda pública argentina es 62% del producto pero 37% está en manos del sector público. La deuda con el sector privado total es 20 puntos del producto. Nada. Pero si la gente no me cree un dólar que eleva es un problema. y de vuelta estamos hablando que hay que reestructurar. No, hay que hacer las cosas bien hechas. Hay que cumplir con las obligaciones. Hay que cumplir con la palabra, lo que se llama la confianza. Ahora, en el mediano plazo ya saqué mis activos financieros. ¿Qué saco? Mis activos reales. No invierto, invierto afuera, vendo mis empresas. ¿Qué están viendo últimamente ustedes? ¿Ok? Se va Lanz, se van de Farabella, se van, digamos, todos, se van a Walmart. ¿Por qué? Y porque no es negocio invertir en la Argentina. Económicamente confianza para estar en la Argentina es que la tasa esperada del retorno ajustada por riesgo es más grande que en otros países. Si yo le aumento el riesgo, ¿qué va a pasar? Nadie va a invertir. Y en el largo plazo muevo mi persona. O sea, ya me harté de sacar mi activo financiero, me harté de sacar mi activo real, me voy. La confianza funciona de la misma manera. Primero, digo, ay, mira las cosas tan baratas en la Argentina. ¿Cómo? Después, mira, Argentina está creciendo, invierto. Che, qué buen país que es Argentina. Volvemos. Eso es lo que pasó a fines del siglo XIX. ¿Dónde estamos ahora? La desconfianza financiera la tenemos desde la década del 60, 50. Cuando Perón dijo, ¿quién de ustedes vio un dólar? ¿Ok? Desde entonces. La desconfianza real está clara. Pero hoy en día hay gente que ni siquiera se toma el tiempo de agarrar y de vender sus activos reales. si yo me voy y cuál es el problema más grande que tiene. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en el exterior? ¿Ok? ¿Qué es lo que está haciendo toda la gente joven? No tiene esperanza. Esa es la desconfianza. Eso es lo que hay que revertir. Y eso es institucional y económico. Sigamos. Esto está todo el tiempo. Vamos al sector externo. Sector externo hay una cuenta corriente que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Hay una cuenta capital que es confianza o desconfianza. Y hay una variación de reserva que es un fenómeno monetario. No me vengan con el cuento de un problema estructural que cuando crecemos necesitamos divisas. Eso es un cuento. Pero que hay economistas que lo enseñan y lo dicen ni prestigiosos economistas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dejar de gastar de más. Dar confianza. Dejar de medir. Ahora viene la pregunta. ¿Cómo se elimina la inflación? Nosotros ya vimos que hubo dos fenómenos, dos periodos donde se eliminó la inflación. Plan Austral, convertibilidad. Yo voy a decirle mi pensamiento cómo se para la inflación. Primero veamos la inflación. Sin el dato de hoy, esto es la inflación de Argentina en los últimos 12 meses. 114%. Venimos al 8 y salió al 6, después vamos a rebotar de vuelta. Digamos, estamos en una inflación que va creciendo de a poco. Ahora, hay cuatro tipos de bienes. Los exportables, trigo, soja, maíz, y todo eso, cuyo precio está determinado por el precio internacional y el tipo de campo. Miren cuánto subió. Como no era que la inflación era por la guerra de Ucrania, cuento. Contribuyó un poco al principio y ahora es completamente cuento. Los importables, tipo de cambio, pero ¿cuál tipo de cambio? La mayoría es tipo de cambio oficial, pero crecientemente comienza a entrar en el paralelo por el costo de reposición. Servicios públicos, este es un año, tomo más tiempo, y no transable. ¿Por qué sube tanto los no transables? Por márgenes. ¿Significa eso que los empresarios son sinvergüenza? No. ¿Qué está pasando en este momento? Todo el mundo se quiere sacar de encima los pesos. Pero como hay control de cambio, no pueden comprar dólares. ¿Qué hacen? Compran bienes. Pero el que vende se queda con los pesos y entrega mercancía. Entonces, ¿qué es lo que dice el que vende? No, yo te entrego mercancía, pero te la entrego a un precio más alto, digamos, para protegerme de cuál va a ser mi costo de reposición cuando llegue el momento de vender. Es una protección contra la incertidumbre. Ahora, detrás de esto están las verdaderas variables que determinan la inflación. Pero, ¿cómo? ¿No es un fenómeno monetario? Sí, es un fenómeno monetario en el largo plazo. En el corto plazo, si sube el precio del trigo, sube el precio del trigo acá. Y si no hay dinero, y si no hay dinero, digamos, exportarás más o venderás menos adentro, pero el precio sube. Y el precio importable, y si me cuesta más caro, no lo voy a vender más barato acá. ¿Ok? Y las tarifas públicas las determina el gobierno. Entonces, lamentablemente no se ven los números, pero si ustedes vieran precios internacionales, cayeron en los últimos 12 meses. Tipo de cambio subió 95.5 contra 114.2. Tipo de cambio paralelo subió 137%. Aranceles subió 127, los salarios 110. ¿Cómo voy a tener caída de inflación con estos valores? Si yo comienzo a ver para adelante, ¿veo caída de los precios internacionales? No. Veo que el tipo de cambio se va a mover menos. Si me están pidiendo que devalúen. Y el paralelo, y hoy está subiendo porque se acercan las elecciones. Y tarifa, y el fondo me está diciendo que las recupere. Y salario, ah no, yo no quiero perder. Entonces, es imposible que la inflación baje. Pero una variable no me cambia. Yo tengo que actuar simultáneamente en todas las variables. En el medio aparece la calecita de precios relativos. Si yo le pregunto a ustedes el tipo de cambio oficial, ¿está trazado o adelantado? ¿Qué me dicen todos ustedes? Que está atrasado. Y si yo le pregunto ¿y las tarifas cómo están? Re contra atrasada. Y si le pregunto los salarios cómo están? Me decía atrasado. Pero me pregunta que la economía solamente fija precios relativos. Si están todos atrasados, ¿cuál está adelantado? Lo que llamamos atrasado o adelantado es la aspiración de cada sector de precios relativos que es su máximo precio relativo histórico. Y cuando sumamos las aspiraciones sectoriales da tres veces el PBI. O sea, una total imposibilidad. Pero todo el mundo lo intenta. En lo que yo llamo la calecita de precios relativos. miren cómo funciona. Supamos que comienzo con una devaluación y baja de controles cambiarios. Sube los precios baja los marques. Cuando miro acá abajo los precios relativos cayó el salario cayó la tarifa mejoró el tipo de cambio. Pero entonces viene de las tarifas y dice no, soy yo el atrasado. Entonces hace el atraso. Aumenta. Eso va directamente a precios. Ahora miren cómo cambiaron ahora. Y entonces viene el salario y dice no, espera, espera, soy yo el atrasado. Y cuando doy termino la vuelta estoy igual que antes y no cambio nada. Y dice me volviste a atrasar. Y vuelve de vuelta la calecita. Si yo no paro la calecita de los precios relativos que es la indexación jamás voy a parar la inflación. ¿Queda claro? Entonces veamos ahora el conjunto de medias. Vamos a salarios. Este es el costo salarial en dólares en la Argentina. es costo laboral unitario, por unidad de producto. Convertibilidad 2002. miren y ahora van a entender la política el periodo 2003-2011 y ahora. Está claro que ni el 2002 ni el 2015 eran de equilibrio. Pero cada sector quiere volver a su nivel. Entonces los asalariados dicen mira mira lo que perdí. Claro, lo perdiste con respecto al 2015. ¿Por qué no te vas frente al 2002? Y si vas al tipo de cambio las empresas dicen no, no, mira cómo estaba y dónde estoy ahora. Excepto que las empresas son más vivas. No dicen es el salario el que está arriba. Dicen el tipo de cambio está atrasado. Pero el tipo de cambio es exactamente lo opuesto digamos del salario real. Y si yo devalúo es para que caiga el salario. Bueno, ahí tienen básicamente si yo hago esto uno diría el salario está cien por cien por encima de su valor de equilibrio. Mira, cuando le digo esto en la calle digamos me sacan a palos digamos por todos lados. ¿Ok? Lo que pasa es que también hay que comparar con la productividad y con lo que pasó en Estados Unidos. entonces ya el valor no es tanto. Y luego tengo que agarrar y decir bueno pero en el año 2002 la soja estaba a 180 dólares y ahora está a 540 dólares. Por lo tanto eso me permite otro tipo de equilibrio. ¿Sabemos cuál es el que está adelantado y atrasado? No. Eso lo determina el mercado. El problema es que si yo me meto en el medio creyendo que yo sé cuál es el valor voy a armar un flor de problemas. Con todo eso junto me queda un último comentario. El sistema monetario es la contrapartida del cambiario. Porque yo intercambio pesos por dólares. Hay tres tipos de sistemas puros. El típico que me enseñan en la universidad fijo la cantidad de dinero dejo flotar el tipo de cambio y la tasa de interés. Flotación. Fijo el tipo de cambio dejo flotar la base monetaria y la tasa de interés. Convertibilidad. Fijo la tasa de interés dejo flotar la base monetaria y el tipo de cambio. Ese es Estados Unidos. ¿Cuál es el mejor sistema? Depende de cada país. Depende de cuál es la variable que afecta más directamente al nivel de precios. Y si yo le pregunto a ustedes en Argentina cuál es la variable que más directamente afecta al nivel de precios. ¿Cuál es? tipo de cambio no es la menor duda de eso. Pero como en la universidad me enseñan que el mejor sistema es el A todo el mundo está a favor de ese sistema. Yo era flotador hasta que volví a la Argentina. Pero el otro día me recordaron algo de mi época académica. En el año 73 Estados Unidos abandona el sistema de Bretton Goode la convertibilidad y a mí me invitan al Congreso de Estados Unidos a dar una opinión sobre el sistema cambiario ideal. Entonces yo estaba diciendo mire depende de cada país de la característica y Friedman me interrumpió y dice espere un momentito yo digo que la flotación es el mejor sistema para un país grande que tiene buena política monetaria. Un país como Argentina con una política monetaria desastrosa no tendría que tener moneda. año 73 ¿ok? 73 aclaro yo soy partidario de la dolarización desde el ochenta y pico hoy en día no se puede hacer punto ¿ok? Cavallo perdió la oportunidad siga y este es un sistema mixto que se puso de moda en un momento entonces ahora sí tengo todos los elementos para decir cómo se para una inflación y es un conjunto de monedas lo primero es limitar la emisión a la demanda de base monetaria de inflación cero significa que debo emitir cero no porque a medida que la economía crece la gente necesita pesos necesita dinero China y Japón multiplicaron por cien la base monetaria sin tener inflación ¿por qué? porque la economía crecía al 14% al 10% digamos entonces la demanda crecía 15% por año ellos que hacían tenían un pequeño déficit fiscal y todo el resto era la gente vendiendo dólares para recibir moneda local es lo que tenía que hacer Argentina esa es la parte monetaria pero yo no puedo hacer eso si no elimino el déficit fiscal porque Argentina no tiene fuente de financiamiento esos son los equilibrios macroeconómicos pero si yo no estabilizo el tipo de cambio olvídense lo que hago ok voy a seguir teniendo inflación porque esta es la verdadera digamos unidad de cuenta argentina ahora ¿puedo yo estabilizar el tipo de cambio sin los dos primeros? no eso es un chiste eso explota por el aire luego tengo que eliminar la indexación la calecita de los precios relativos estos cuatro elementos estaban en competitividad y estaban en el plan austral pero ¿qué le faltó? hay gente que dice no el tipo de cambio fijo tiene el inconveniente que si hay cambio de precios internacionales yo no tengo flexibilidad ¿flexibilidad para qué? para embromar a los que están en el mercado interno para evitar ese problema lo que hay que hacer es formar los fondos anticipos que es la mejor manera de combatir las fluctuaciones de precios internacionales y ni convertibilidad ni el plan austral lo tenía el plan austral voló en tres meses porque Alfonsín no lo entendió y dio un aumento de salario convertibilidad voló cuando cayeron los precios internacionales y cuando hubo una crisis en Rusia Brasil Tailandia digamos que generó un problema de desconfianza nosotros hemos hecho en los últimos años intentos con una variable en un momento la quisimos hacer con tasa de interés en un país donde el crédito es apenas 5% de la economía somos tan burros digamos que no entendemos cómo funciona la economía argentina ok nos guiamos por modelos que nos enseñaron afuera como yo decía el otro día en la charla de Clarín se acaban de cumplir casi 60 años un poquito más de que me recibí los primeros 15 años los dediqué a estudiar todo lo que sabía de economía programa Cuyo Minnesota Fondo Monetario y los otros 35 a desaprender lo que había aprendido y a ver cómo funciona una economía digamos que es bimonetaria y que la unidad de cuenta no es el peso sigan luego obviamente hay que hacer los cambios de precios relativos están pensando en esto parcialmente no veo un programa integral cuál es el mayor problema que veo y que hay muchos empresarios que dicen a mí resolverme el problema que tengo pero déjame todo digamos las ventajas que tengo no quiero cambios estructurales ok eso lo sé porque me tocó dar la charla en Aea esta misma charla digamos y no le gustó un pepino vamos ahora al crecimiento yo le dije instituciones equilibrios macro pero veamos esto es en Argentina lo mismo que le mostré para Estados Unidos la relación entre potencial y real acá tienen en Argentina lo que se llama contabilidad y crecimiento miren por décadas 4,2 2,3 1,3 0,8 qué decadencia y eso es que nada más que los últimos años ahora miren cantidad y calidad de trabajo capital tecnológico capital no tecnológico y miren la parte de abajo que es productividad de los factores productividad es cada año negativo digamos es productividad negativa tengo máquinas paradas comparen con América Latina también está decreciendo ahí está mi pronóstico si no cambiamos para los próximos años y comparen el mundo claramente tenemos que dar incentivo para trabajar y mejorar la calidad de la mano de obra educación claramente tenemos que aumentar la inversión para lo cual hay que aumentar el ahorro en Argentina no en el exterior y claramente hay que cambiar las reglas de juego para que aumente la productividad como aumento en el campo sigamos ahora voy a hablar un poquito de la actualidad esta es la tasa de crecimiento mensual desestacionalizada ustedes van a ver la gran caída de la pandemia el rebote luego ahí tienen el plan de ajuste de Guzmán el plan platita y ahora veníamos cayendo excepto enero y febrero y marzo la pregunta es ¿por qué febrero y marzo creció? y la gente sacándose los pesos de encima ahora miren el último dato el último dato salió 1.9 de caída abril contra marzo 4.1 de caída frente al año anterior si se quedara en este nivel el año termina en 1 negativo pero ya tenemos datos de mayo o sea no va a terminar en 1 negativo mínimo 2.5 negativo entonces imaginen 2.5 negativo con problemas del sector externo y con inflación creciendo eso es lo que ustedes están viviendo ahora este año tuvimos una sequía que nos costó 20.000 millones de dólares frente al año pasado la más importante del 2008 o 2009 24.000 frente a lo que se esperaba ahí tienen miren el último dato con 20.000 millones menos todos tenemos menos plata si el campo tiene menos plata el gobierno tiene menos plata el campo compra menos y el resto tiene menos plata uno sabe lo que pasa esto pasó en la sequía del 2008 o 2009 quiero aclarar que Argentina nunca tuvo una sequía de dos años al año siguiente Argentina creció 7.5% pero esto es donde está este año ¿cuál es la diferencia? que en aquel momento cayeron los precios internacionales por la crisis inmobiliaria y que esta vez el sector energético anda bien miren puramente el campo agropecuario sabemos cómo va a ser mayo y junio y esto es el resto que no es agropecuario que es sorprendente y es porque la gente se quiere sacar los pesos de encima y porque no hubo caída de precios internacionales pero esto está cayendo o sea ¿hasta cuándo? hasta que venga la nueva cosecha entonces para crecer hay que mejorar los aspectos institucionales eliminar los desequilibrios macroeconómicos aprovechar las ventajas comparativas para insertarse en el mundo encarar reformas estructurales ¿cuál es el potencial? supongamos que viene un marciano y dice ¿cuánto valen los recursos naturales de Argentina? bueno acá está la comparación en dólares Argentina es estimación mía el resto es el atlas mundial y la relación con el PBI ese es el PBI y esta es la relación tenemos la tercera relación más alta del mundo sin embargo ¿cómo está esto? petróleo y gas no incluye offshore porque no sabemos cuánto tenemos litio cobre oro y plata otros recursos mineros tierras agrícolas ¿cómo es la tierra agrícola? el valor de la tierra es el valor descontado de los flujos futuros de ingresos se divide la tierra en agropecuaria en agrícola pecuaria y el resto tomamos el valor de mercado ese es el valor 23 veces el PBI ahora miren cuáles son los ingresos per cápita más altos y si tienen recursos naturales solamente dos tienen recursos naturales ser rico no es función de tener recursos naturales ser rico es sacrificio esfuerzo y prudencia ahora como dice el viejo dicho el dinero no trae la felicidad pero ayuda si supiéramos aprovechar este es el puntapié inicial entonces ahora tenemos la gran oportunidad yo acabo de decirle que tuvimos una gran sequía ahora viene el niño y al mismo tiempo el sector energético está creciendo esta fue la cuenta corriente y la balanza comercial en el 2001 Argentina no vivía dentro de sus medios 2002 22 2023 primera proyección 2024 superávit más grande de la historia sin política solo naturaleza y recursos naturales una oportunidad gigantesca pero Argentina ha tenido en el pasado enormes oportunidades y siempre las desaprovechó por estupidez esperemos que esta vez aprovechemos miren el sector energético esta es la producción de gas convencional esto es vaca muerta 57% esto es petróleo convencional vaca muerta vaca muerta es uno de los yacimientos ustedes me escucharon hablar hacia el 2013 de vaca muerta el problema era si era cierto no era cierto la calidad de la roca está al nivel de lo mejor de permear en Estados Unidos es espectacular el avance tecnológico argentino todavía estamos un poco rezagados pero también fue espectacular ahora ¿por qué todavía no se manifiesta? y porque no tenemos cómo no cómo sacarlo cómo distribuir cómo transportar entonces hay que distinguir entre lo que es gas que no es un commodity entonces ¿qué está pasando? primero el gasoducto Néstor Kirchner gran discusión si está terminado no está terminado si es un acto no es un acto se construyó hacia fin de mes va a estar operativo lamentablemente no es en el invierno de todas maneras van a ser 11 millones de metros cúbicos el año que viene le ponen dos compresores con lo cual eleva 22 y luego está la etapa hasta San Jerónimo que son 44 millones de metros cúbicos diarios pero no es el único reversión del gasoducto norte gasoducto norte es el que viene de Campo Durán y de Bolivia y ambos yacimientos se están agotando y esto abastece a Salta Tucumán Santiago Córdoba Santa Fe y si no damos vuelta a este problema el año que viene no van a tener gas entonces que están pensando como llevan gas de abajo de vaca muerta para abastecer TGN acaba de hacer el primer bypass en Córdoba que trae el gasoducto del centro oeste que viene también desde el sur hay un nuevo tramo de gasoducto y la idea básica es dejar de importar de Bolivia darlo vuelta al flujo que en lugar de venir de allá para acá vaya para allá abastezca todo Argentina usemos los dos gasoductos vacíos que tienen en Salta para Chile que le exportemos a Bolivia y que le exportemos a Brasil el mismo número esto no está todavía pero viene muy rápido luego tenemos el proyecto en Tierra del Fuego de Fénix una plataforma automática que va a estar para el 2025 y apareció que se sabía que existía otro yacimiento un tercio de vaca muerta que se llama Palermo Hayque queda en Santa Cruz está más cerca de los digamos de la costa para poder explotarlo y este podría estar fin del 2024 2025 petróleo es un comodito entonces ¿qué es lo primero que se hizo? el oleoducto que va a Chile por el sur que está cerrado desde el 2006 el 18 de mayo fue rehabilitado luego de un año de trabajo cuando esté terminado el año que viene son 3.100 millones de dólares de exportación por año el principal sistema de oleoducto de Oldelval va más que triplicar su tamaño para toda exportación y están las inversiones de los tanques de la boya etcétera etcétera todo lo que acabo de mostrarles nada es proyecto de tal cosa el nuevo gasoducto la planta de liquefacción todo esto está en marcha lo pueden parar y como siempre Argentina semejante riqueza pero es muy difícil porque los cuatro candidatos presidenciales son partidarios de esto incluyendo masa algunos de cuyos principales apoyos son productores petroleros entonces es difícil que esto cambie y entonces con todo esto perdón con todo esto la balanza comercial energética que había sido negativa el año pasado en 6 mil millones que este año va a ser equilibrada el año que viene sería 7 mil millones positiva y en el 2025 11 mil millones positivos sumen la cosecha y es una oportunidad fenomenal ¿cuándo comienza? el año agrícola es octubre septiembre y la energía comienza gradualmente ahora o sea claramente hay un problema de llegar hasta octubre noviembre y a partir de ahí el sector externo comienza a darse vuelta eso implica que el año que viene va a ser maravilloso si somos inteligentes el año que viene deberíamos crecer mínimo 4 y medio 5% que es la experiencia del 2008 2009 si somos tontos será una nueva oportunidad para el día bueno esto es lo que básicamente traté de mostrarle no me centré en la coyuntura sino en las grandes fuerzas dinámicas de lo que yo creo que hay que hacer en la Argentina para de una vez por todas aprovechar nuestro potencial y para que seamos un pueblo un poco más feliz de lo que somos ahora muchas gracias yo paro acá y si tienen preguntas si por aquí Rosendo Fraga hizo yo le hice una pregunta y estuvo muy relacionado con lo que usted dijo al principio creo que a realidad más me preocupa y yo le dije a Rosendo él también hizo la reflexión que usted hizo al principio que la la época más exitosa entre comillas o de mejor mayor crecimiento de la Argentina fue luego de la aprobación de la constitución hasta 1915 1920 y yo le pregunté en ese momento qué era para él él me dijo las instituciones y sobre todo una corte suprema estable ahora salvado esto mi mi duda profunda más allá de los intereses que cada sector empresarial pueda tener y que creo que la mayoría de los argentinos la tenemos es si nuestros políticos tienen la capacidad de poder ver esto como usted lo muestra claramente claridad usted está diciendo la diferencia entre el potencial y la realidad y todo el problema de las luchas sectoriales en esta charla de Clarín digamos la modeladora me preguntó dónde están los rocas los armientos los avellaneda en este momento y mi respuesta fue en aquel momento sabía que tenían los rocas los avellaneda los peregrines o era gente que ya estaba ahí y usted no cree que en Argentina en este momento hay gente pensante gente capaz digamos de implementar estas cosas la respuesta es sí la diferencia es cómo se lleva eso políticamente a la práctica yo mencioné hace rato de la parte empresarial acá hay muchos intereses sectoriales digamos hay gente que no quiere que le toquen hay gente que dice resolvemos los problemas que tengo pero todos los beneficios que tengo déjame no me lo toques ok entonces en algún momento tenemos que hacer las reformas y si no las hacemos seguiremos con el camino hacia abajo y el país será invivible esto se lo dije a ustedes hace como 5 o 6 años si seguimos así el país va a ser invivible por el aumento de la pobreza entonces yo noto en este momento sobre algunos conceptos macro noto progreso pero cuando entramos a los detalles velocidad tocar derechos adquiridos el tema de digamos si tengo mayorías en el congreso y sobre todo sistema cambiario ahí hay diferencias creo que estamos en general mejor que en otros momentos porque está claro que la gente entiende que con déficit fiscal como está no se puede vivir hay una cosa que no dije que también ayuda el déficit primario argentino el año pasado fue 1.9 del producto pero argentina es tramposa en realidad pedimos prestado con el dólar soja de ingresos de este año y luego hicimos triquiñuelas contables como colocar bonos preñados colocábamos un bono de valor original 100 lo colocábamos a 150 colocábamos la deuda 100 y a los 50 lo poníamos como ganancia el perdón de déficit es 3 puntos del producto que es exactamente el tamaño de los subsidios se aumenta la producción argentina de gas el precio promedio del gas de 5.90 baja a 4.19 sin aumento de tarifa eso me elimina la mitad del déficit entonces tenemos las oportunidades el problema es cómo se aprovecha y ahí es cierto yo no puedo decir si los políticos voy a ser más amplio la dirigencia si la dirigencia va a estar digamos en condiciones de hacerlo una consulta de los valores de pobreza usted me perdona voy a perdón pobreza doctor los valores estos supongamos que tenemos una posibilidad de crecimiento por todo lo expuesto por usted recién nos pongamos en positivo y pensemos que los líderes políticos van a capitalizar esta oportunidad la pregunta va a pobreza cuánto puede impactar en disminuir la pobreza por y ahí hay un un condimento adicional en la pregunta es decir la pobreza estructural viene creciendo y cuánto puede ser lo que disminuyamos para así empezar a partir de ahí a trabajar sobre la disminución de la estructural no de la coyuntural la pregunta es muy buena Chile bajó la pobreza al 10% en 20 años pero usted mencionó claramente la pobreza estructural un trabajador marginal hijo de trabajador marginal nieto de trabajador marginal la decadencia de la educación pero hay experiencias de otros países Singapur cuando comenzó la década el 60 90% era analfabeto y miren la maravilla que hizo Singapur entonces 4% de crecimiento por año hace maravilla pero no basta con el crecimiento hace falta digamos medidas para eliminar la pobreza estructural la pregunta es muy buena en este momento el déficit está subiendo marginalmente a pesar que hubo una baja una baja del gasto público de dos puntos del producto es porque cayó la recaudación la recaudación cayó por los impuestos al comercio exterior y por la caída de actividad económica si el año que viene hay cosecha normal y hay aumento de actividad económica la recaudación debería subir con lo que le dije el precio del gas sin aumento de tarifa eso me elimina casi la mitad de los subsidios pero en contra voy a tener que con la fórmula de jubilación voy a tener aumento de las jubilaciones que es el principal caída en este modelo entonces ¿dónde tienen que estar? primero que nada es en los subsidios económicos no puede ser de que el año pasado nos costaba 5.90 el gas y pagábamos en promedio 2 dólares con 14 no puede ser la gente dice no puedo pagar esto pero digamos paga por el por el servicio del celular mucho más de lo que paga por el eléctrico el segundo factor es que este año subió el gasto en inversión básicamente por el gas en la medida que usted incentive la inversión privada eso no haría falta el tercero tiene que ver con los déficits de las empresas públicas que fueron subiendo y son 0.7 del producto tiene sentido tener déficit de empresas públicas para los servicios que preguntan el cuarto es muy interesante las provincias la gran diferencia con el 2015 y sobre todo con el 2001 es que las cuentas fiscales de las provincias están muy sanas pero siguen recibiendo transferencias no por coparticipación del 0.7 por razones políticas cuando usted comienza a sumar todo eso sin grandes sacrificios es posible eliminar el déficit primario yo personalmente creo que hay que eliminar el déficit total es cierto también es cierto que la recaudación juega de la misma manera porque el famoso efecto tan pero implícitamente estás mencionando la diferencia entre la reta y bull la reta dice yo necesito mayoría en el congreso para pasar leches absolutamente para eso necesito alianza ahora si yo hago alianza con alguien que no quiere reforma para no hacer reforma para que me sirve por el otro lado están los que creen no yo por decreto voy a hacer digamos la reforma no siempre es un tema de diálogo de convencer digamos y de eliminar la famosa grieta que tenemos digamos ese es el tema pero es cierto el año que viene el gasto en jubilaciones va a subir no necesariamente el gasto en plan porque si no necesariamente está digamos indexado yo personalmente creo en un tipo de cambio único de absoluta libertad de acceso y estable note que cuando hablo de libertad hablo de libertad de acceso no hablo de libertad de fluctuación del tipo de cambio podemos hoy en día mañana sacar el cepo no a menos que alguien me preste 20 mil millones de dólares podemos ir flexibilizando la respuesta es sí por la cifra que le mostré de comercio exterior es muy interesante cuando uno mira el financiamiento del gobierno el año pasado como lo consiguió 12 mil 500 millones de dólares fue no pagando importaciones no no dejando importar como dice la gente las importaciones fueron fuertes el problema el problema es no pagando importaciones sorprendentemente este año en cinco meses hay 6 mil 500 millones más entonces la pregunta es ¿me van a permitir el año que viene pagar dividendos? la respuesta es no no tienen la plata si hago las cosas bien hechas puedo gradualmente permitir que me paguen dividendos ¿me van a permitir pagar libremente importaciones? la respuesta es no ahora hay gente que dice dejemos todo y dejemos que el tipo de cambio se vaya yo no quisiera estar en Argentina cuando pase eso yo le quería consultar ¿qué es con un caso que puede ser a partir de ahí no lo ven que va a la década de ahí no lo ven me dio la década del 80 sí ok usted tiene una cantidad de reservas para hacer frente a los pasivos en pesos y si usted quisiera hacer esa conversión necesitaría un tipo de cambio de más de 6 mil y nadie aguantaría un tipo de cambio que se vaya de 270 a 6 mil o campo bastante sofisticado dice sí se puede entonces lo que él propone hacer es un fideicomiso en el exterior con leyes del exterior únicamente para cambiar pesos por dólares pero donde como activo pongo todos los activos que tenga el gobierno léase todos los títulos públicos que tiene el gobierno el fondo de garantía y otras cosas las acciones de YPF y todo eso que el mercado la evalúe a precios de mercado y él dice que con ese total yo alcanzo para hacer la conversión yo no tuve tiempo de hacer los números yo no creo que se puede ahora si en la transición que te parece lo único que voy a decir de la coyuntura hay un problema de escasez de divisas hemos perdido 18 mil millones de dólares de reservas en lo que va a edad las reservas netas líquidas son 6 mil negativas es decir estamos usando plata que no es del gobierno están usando los encajes de los depósitos en el dólar esto me lleva a tres escenarios posibles no consigo plata de afuera ni de China ni de Estados Unidos obviamente de acá hasta las elecciones no van a hacer absolutamente nada aguantan sí porque no están corriendo los depósitos en el dólar y después viene qué pasa después de la primaria y eso va a depender del resultado de las elecciones entonces ahí hay una posibilidad que no puedan y entonces haya un evento monetario cambiado léase Alfonsín el tipo de cambio se va de 10 a 600 en 6 meses hiperinflación no creo que sea la mayoritaria pero esa es una posibilidad en ese caso no hay la menor duda es lo mismo que le pasó a Cavallo le licuaron todos los pasivos los pesos no valen casi nada entonces pero y los pesos que no valen casi nada son los los famosos le lic porque la deuda del gobierno está indexada gente pense hoy Carlos Rodríguez me dio un palo en la cabeza fenomenal por decir que los le lic no tienen importancia me acaban de mandar el mensaje hace un instante la segunda alternativa es que yo consiga plata de China sin ninguna condicionalidad qué es lo que va a hacer el gobierno mantener la misma política exactamente la misma política y que se arregle el que venga ahí es imposible la tercera alternativa es conseguir plata del fondo pero condicional qué me pide el fondo ajuste fiscal tarifa pero lo peor no es eso yo creo que el fondo me pide una devaluación y me pide no intervenir en el mercado cambiado y devaluar sin reserva sin confianza y sin poder intervenir es un salto al vacío es el rodrigazo esos son los tres escenarios que tiene Argentina y eso lo vamos a saber nadie sabe en esta reunión de Karim que estábamos ahí varios de los que estamos día a día ninguno sabía Pañi dijo que China me iba a poner la plata hoy el fondo lo negó es secreto nadie sabe que están negociando nadie sabe que ustedes creen que China me va a dar la plata sin ninguna condición qué condición me va a pedir China esas son las cosas interesantes pero la respuesta es posiblemente no podamos si argentina tiene mucho más gas que petróleo pero el gas es mucho más difícil con gas usted puede ir a los vecinos si usted quiere ir al mercado mundial usted tiene que hacer planta de liquefacción acaban de mandar al congreso una ley justamente digamos para incentivar las plantas de liquefacción hay un proyecto de YPF con Petronas cenó 40 mil millones de dólares dudo que se pueda hacer pero varias plantas chicas es lo más probable pero toman tres años y son carísimas en realidad el tema de revertir el gasoducto del norte es lo más barato que le salió a Argentina porque el caño ya está ahí porque dejamos de importar y exportamos por un caño que ya existe con la mínima inversión digamos entonces Argentina va a aprovechar primero todo lo que tenga a mano rápido pero es imprescindible nosotros discutíamos hace un tiempo dónde debería estar Neuquén dice el Neuquén después cómo lo transporte Bahía Blanca es lo normal es el proyecto de Petrona yo creo que Argentina tiene que hacer dos plantas una en Bahía Blanca y una en Chile si no veo quien escucho poco a ver yo no sé si ustedes tienen claro la diferencia entre convencional y no convencional convencional yo tengo que buscarlo encontrarlo pero una vez que lo encontré el yacimiento decae al 5% por año en el no convencional no hay que buscarlo donde está el convencional abajo está la roca madre y por lo tanto es cuestión de ir abajo pero la tasa de desinación es 70% por año con lo cual se convierte en minería y en ciclo corto yo tengo que estar poniendo permanentemente plata para estar fracturando igual que en minería entonces si el precio es conveniente aumento si el precio es inconveniente dejo de fracturar cae así la producción eso está pasando en el mundo y eso va a pasar en la Argentina entonces el año pasado Argentina invirtió en todo el sector hidrocarburos 7 mil millones de dólares para este año van a ser 10 mil y para el año que viene van a necesitar como 13 mil ¿de dónde sale la plata? parte traen las empresas que casi no hay extranjeras o sea está un poco Shell un poco Exxon YPF está ligada con alguna extranjera pero son total con la parte argentina Panamerican Tecpetrol YPF y la plata sale del propio flujo de lo que se va produciendo de petróleo más algunos préstamos que consiguen por ejemplo el acuerdo de compañía general de combustible con Dow anunciado antes de aliado Si Argentina tiene el marco y restaura la confianza que no tenga la menor duda que eso es lo más fácil de conseguir la plata en mucha plata mi gran preocupación siempre fue que no armemos una burbuja por exceso digamos por hacerlo demasiado rápido bueno los errores políticos hicieron que eso no fuera tan rápido al revés fuera lento acá lo tenemos gas para más de 200 años y dentro de 50 años el gas no se va a usar entonces tenemos una ventana de tiempo digamos para aprovechar eso ¿cuánto dijo que se se tiene de dinero en dólares en manos de argentinos calculado en el mundo actualmente? eso no lo sabe nadie yo vengo haciendo esa estimación desde la década del 60 mi cálculo es 400 pero esa fue una de las discusiones cuando la gente miraba reserva y yo decía mire ese es un concepto obsoleto esos son los activos del gobierno pero están los activos del sector privado hay que comenzar a medir los activos del sector privado mi cálculo es 450 mil millones de euros la deuda externa no, no, no la deuda los activos que tiene Argentina es acreedora neta del mundo a diferencia de lo que se cree es acreedora neta con un sector privado super acreedor y que no quiere saber nada de traer la plata porque además cuando la blanqueó con solo blanquearla sin traerla después le pusieron impuestos especiales porque no blanquean nunca más en la vida ok esos errores que cometemos digamos no se dan cuenta los efectos de mediano clave el gobierno es un deudor neto como le dije hace rato digamos aproximadamente 37% del PBI es la deuda pública la bruta es 62% pero Argentina como país es un acreedor neto del mundo si un marciano viene a la Argentina diría estamos todos locos pero eso es consecuencia justamente de la pérdida de confianza y de las etapas se creen que no tiene impacto porque yo lo estudio pero en forma muy selectiva en general uno tiene la excepción que aún tiene el estado dentro o por el cambio de gas hay un uso que es intuitivamente peritánico que cuando se dan las instancias extremadamente favoras hay que meter en manos al gobierno de la rio perdón había un pacto fiscal que había logrado mucho y lo primero que hicieron es cambiarlo y que hicieron las provincias subir ingresos brutos que hace que sean absolutamente no competitivas para seguir dando subsidio a empleo público así no vamos nunca a ningún lugar mi amor existe voluntad es difícil a ver yo no soy politólogo he pasado muchas crisis la pregunta es estamos en una situación donde los candidatos enamoren con esperanza al público usted diría no no estamos estamos en una situación donde los candidatos potenciales a ganar incluyendo más son más pro mercado sí ahora qué mercado mercado en serio o mercado de compinche ok esas son las dudas que tiene la gente si no los bonos argentinos están regalados yo acá diría automáticamente y si 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 no si hablan a ver argentina gasta 42 puntos del producto como porcentaje del PBI y en el 2002 gastaba 26 no no 2002 era muy bajo ok dado el tamaño de argentina 42 insostenible en realidad fue 46 no 42 la recaudación es 42 pero resulta de que hay gente que no paga entonces el que paga paga como 60% del PBI y ese sector tiene que competir con un Corea que paga 25% entonces cuando hablamos de dar los incentivos para crecer por qué el tipo de cambio no me resuelve los problemas del incentivo como yo le decía en esa misma reunión a los empresarios mire si solucionar el problema argentina fuera de evaluar seremos el país más rico del mundo hemos devaluado millones de veces pero nunca hemos cambiado las condiciones que hacen que no seamos competitivos costos laborales elevados por todas las cargas carga impositiva para el que paga imposible costos financieros de más del 20% en términos de dólares contra 2% de Corea regulaciones que me impiden competir y que no me dejan producir entonces mientras yo no cambie todos esos factores nunca voy a ser competitivo todo lo que yo puse sería la paz de los sementeros creceríamos casi por inercia por eliminar los desequilibrios macro por el sector alto ahora si Argentina realmente cambiara Argentina puede ser la China que fue en el siglo XIX puede está completamente capacitado para ser pero ustedes vieron el primer cuadro la decadencia de 100 años ¿puedo ser optimista que vamos a cambiar? no yo diría la esperanza acá está mi esposa mi esposa me agarra siempre me dice ¿para qué diablo nos volvimos a la Argentina? llevas 40 años 50 años luchando para tratar de cambiar y bueno digamos sigo intentando digamos ¿tengo mucha fe? no no tengo las nada digamos y pero